Está por su amor siempre, de verdad. De verdad, siempre. Siempre cuentas con nosotros para lo que necesites, que sabe que ahí estamos presentes. En una entrevista con Clarisa Molina por el mismo programa Para el que trabaja, hizo tremenda revelación que nos dejó con la boca abierta. Y es que, como todos saben, Clary y el empresario Vicente Saavedra habían anunciado su compromiso. Pero por circunstancias, terminaron posponiéndolo y meses después cancelaron la boda. En cuanto a las razones, mucho se especuló que Vicente habría estado involucrado en la muerte del cantante Kevin Frett. Aunque Clarisa negó todo. Después, ella misma confirmó su ruptura. Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad por este tema. Pues claro, te tocó pasar por un momento personal, públicamente. Bueno, muy bien, señores. Y ahora, esta polémica vuelve a cobrar vida, pues en el programa El Gordo y la Flaca la conductora se solidarizó con Lili Estefan sobre la infidelidad de la cual fue víctima. Que te admiro muchísimo, Flaca. Yo te entendí más que nunca. Más que nunca lo que tú pasaste en ese entonces. Entonces, es como que hay un respeto hasta mayor. Recordemos que Estefan se separó del empresario cubano hace seis años debido a un escándalo de infidelidad. Y en una entrevista en 2020, ella afirmó que todo el mundo sabía, excepto ella misma. Pero más entera que nunca, Lili también confiesa que ya perdonó a su exesposo después de una traición en un matrimonio. Aunque para Clarisa, ahora parece que vuelve a llenar los titulares. Pues luego de sus declaraciones en redes sociales, muchos empezaron a atar cabos sueltos y se anda especulando que su ruptura se debió a lo mismo, una infidelidad. Pero no todo es tan malo, pues ahora, luego de su trayectoria como conductora, ahora le tocó el turno de estar como anfitriona junto a Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Borja Voces y Carlos Baute en los Latin Grammys 2023. Estoy contenta, imagínate, Raúl. Y para nosotros es un placer tenerte aquí. ¡Ay, Raúl! ¡Te quiero, Raúl! Y bueno, en otros temas que cuento como la mamá de Imelda Tuñón ataca a Maribel Guardia sin sentimiento y todo por redes sociales. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.